El Huawei P30 Lite tiene una pantalla LCD en lugar de una OLED, el procesador es Kirin 710 y una configuración con 4 GB de RAM y 128 GB en memoria interna. La pantalla del hermano menor es de 6.1 pulgadas, es el mismo tamaño del display del P30 con resolución Full HD y cuenta con una cámara principal que se compone de tres sensores, un gran angular de 24, ultra angular de 8 y de profundidad de 2 megapíxeles. Otra característica del Huawei P30 Lite es la cámara frontal de 32 megapíxeles, viene con sistema Android 9.0 y una batería de 3340 mil amperios compatible con carga rápida. El Huawei P30 Lite ya está disponible en Colombia a un precio promedio de 1.250.000 pesos. Este pioneering periscope estructura te da un super zoom que te trae más cerca de las cosas que te gustan. Plus, add extra depth a tus fotos bokehs y captura belleza en cada layer. Con Super AI HDR, obtienes el mejor de cada layer, incluso en los más complejos environments. Welcome to the beginning of a new era. Rewrite the rules of photography with the Huawei P30 series.